Director de Alimpo y co-presidente de la World Citrus Organization nos hablará del proyecto Freshfield Europe PFCR. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo es una organización que está reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, por la Comisión Europea y a nivel europeo somos miembros de Freshfield Europe, que es la Asociación Europea para el Sector de Fruta y Hortaliza, con sede en Bruselas. Somos miembros de FEO, la Asociación Europea de Aceites Esenciales para la parte industrial y también somos fundadores y actualmente ostento la copresidencia de la Organización Mundial de Cítricos, que es una organización donde están representados prácticamente la totalidad de los países productores de cítricos, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. La Interprofesional de Limpo es una organización de carácter vertical y eso significa que tratamos de representar y tratamos de trabajar para el conjunto de la cadena de valor, empezando de la producción, siguiendo por la comercialización en fresco y también la parte industrial, que como ahora comentaré es una parte importante del sector, tanto de limón y de pomelo. También por situar un poco específicamente algunos datos para poner un poco el escenario del limón de España, somos el segundo productor del mundo, España, el primero es Argentina, pero somos el primer país exportador de limón fresco del mundo y somos el segundo país procesador de limón en el mundo, fundamentalmente para obtener zumos, aceites esenciales y productos derivados de la cáscara, fundamentalmente deshidratada. Y esto es un elemento clave para poner en contexto el papel del liderazgo que juega el limón de España en general y en concreto el limón de Murcia como primera comunidad autónoma en producción, comercio e industria a nivel nacional en ese contexto mundial. Y por último, para terminar de poner un poco en contexto, el 56% de la producción de limón se destina a la exportación a países comunitarios, incluido Reino Unido, solamente el 5% de la producción se destina a la exportación a países terceros, bueno, no es el momento ahora, pero quizás un tema de debate interesante para futuras jornadas, en analizar por qué el sector no es capaz de exportar más volumen fuera de Europa, hay una serie de causas comerciales, otras causas de carácter de protocolos y barreras, digamos, no arancelarias, pero también hay un problema de calidad de la fruta, de método de cultivo, que impide que de alguna manera el limón producido en España tenga capacidad de viajar a destinos lejanos, que supongan 12, 14, y ya no voy a hablar de los 35 o 45 días, que sería el periodo entre el transit time medio para exportar a países como China o Lejano Oriente. Bueno, entramos un poco ya en materia, bueno, creo que la palabra sostenibilidad se habrá pronunciado durante el día de hoy, no sé, 100, 200, 300 veces, y la verdad es que vivimos indudablemente en la era de la sostenibilidad, la sostenibilidad es, digamos, el nuevo paradigma, el nuevo dilema. Seguramente, si hacemos una encuesta a todos los que están aquí presentes, cuál es para ellos la definición de sostenibilidad, habría diferentes definiciones, diferentes sensibilidades, algunos pondrían el foco más en la parte medioambiental, otros en la parte social, en la parte económica, y dentro de cada uno de esos subgrupos, pues seguramente cada respuesta pondría el foco en determinados, digamos, aspectos relevantes dentro de cada una de esas tres grandes categorías. En esta slide hemos señalado un poco cuál es el acercamiento que hacemos desde el INPO a la sostenibilidad, donde cuando hablamos en el sector del inmunopomero y sostenibilidad, pues hacemos referencia a la lucha contra el cambio climático, hacemos referencia a la labor de descarbonizar la economía, a producir alimentos mejores y más sanos para los consumidores, hablamos de secuestrar carbono en el suelo, hablamos de insuficiente del agua, de cuidar la biodiversidad, de cuidar el paisaje, y también, evidentemente, hablamos también de garantizar de alguna manera precios justos para toda la cadena de valor, empezando por el productor. Y todo esto, evidentemente, va enmarcado y de alguna manera se ha convertido en un clásico y en algún elemento de marketing en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entrando un poco más en detalle, es decir, nosotros en el INPO llevamos trabajando los temas de sostenibilidad, pues prácticamente yo creo que más de 12, 13 años, y empezamos a trabajar en sostenibilidad, fundamentalmente porque un cliente de la parte industrial, la Coca-Cola, se acercó y nos empezó a hablar de la sostenibilidad y que ellos necesitaban garantizar que el zumo de limón que ellos compraban y el aceite esencial de limón que ellos compraban tenía que tener un origen sostenible. Nos pusimos a trabajar con Coca-Cola en ese sentido y al final llegamos a una especie, digamos, de acuerdo muy básico, pero que entonces nos funcionó, estoy hablando de hace ya 12, 14 años, y para Coca-Cola un limón, un zumo de limón o un aceite de limón sostenible era aquel que se había producido bajo los estándares de Global Gap y el estándar de Grasp. Algo muy sencillo, pero que entonces, bueno, nos valió, hicimos un acuerdo de tal manera que de alguna manera Coca-Cola como cliente del sector solucionaba su problema de justificar el origen sostenible en la materia prima que utilizaba y nosotros nos pusimos en marcha para tratar de aumentar el nivel de certificación de Global Gap y Grasp, que entonces era relativamente bajo. No sé si se ve muy bien, pero bueno, hemos pasado del año 2016 de 8.000 hectáreas certificadas por Global Gap, el último dato del año 2022 está prácticamente en 20.000 y la superficie de Grasp sí que ha crecido de manera mucho más exponencial, hemos pasado de 2.500 hectáreas a también casi 20.000 hectáreas. Que siguen siendo porcentajes bajos, teniendo en cuenta que la superficie total de limón en España ronda actualmente las 50.000 toneladas. Pero bueno, hemos hecho un recorrido en base al cual construimos esa relación con Coca-Cola, a la cual luego se han ido adiviendo otros clientes, insisto, para, bueno, de alguna manera, acreditar o certificar que el producto que ellos compraban tenía un origen sostenible. El siguiente paso ha sido incluir también la certificación SPRIN, y bueno, les hemos indicado algún dato, ya tenemos 2.600 hectáreas con 90 operadores, bueno, es una certificación muy reciente, pero que empieza a tomar importancia. Pero sin duda alguna, cuando hablamos de sostenibilidad, no nos podemos conformar con este acercamiento, con este approach a Global Gap y Grasp, es decir, y tenemos que considerar otras muchas cosas, ¿no? Tenemos que considerar el limón ecológico, y aquí disiento un poco de mi anterior ponente, un poco, no del todo, en cuanto a su afirmación tan tajántica, teórica, de que el limón, la producción ecológica no es producción sostenible, en algunos casos sí, en algunos casos no, y por supuesto dependerá de cómo definamos la sostenibilidad de una producción agraria. Tenemos que hablar también de huella de carbono, de huella hídrica, de biodiversidad, de agricultura de precisión, de agricultura degenerativa, de lucha biológica, de uso eficiente de la energía, en fin, de tantas cosas como prácticamente la imaginación nos alcance. En estas cuestiones que acabo de relatar, bueno, pues desde la interprofesional hemos avanzado, por ejemplo, en todos los temas de limón ecológico, tanto en limón ecológico como en pomelo ecológico ya el 20% de la superficie es superficie de producción ecológica o está en fase de conversión. Bueno, la buena noticia es que estamos cerca de ese 25%, que es el objetivo político que nos marca Bruselas. La mala noticia es que ya con estos datos, sin tener el 20% ya como producción ecológica certificada, sino porque hay una parte importante de ese dato que ya está en conversión, pues el mercado prácticamente digamos que ha colapsado y este año es el primer año donde el limón ecológico pues ya no tiene ese plus de precio sobre el convencional que tradicionalmente tenía. Bueno, esto es un ejemplo, cada cultivo es un mundo, cada dinámica de mercado es distinta y por supuesto que ese objetivo político del 25% pues es un objetivo político, sin entrar en más calificaciones. Bueno, también hemos trabajado en los aspectos relacionados con la huella de carbono, uno de los trabajos que hemos realizado desde la Interprofesional es hacer los cálculos de la huella de carbono en las diferentes fases a nivel macro del sector para tener algunos datos de referencia. Hemos hecho también un trabajo similar con la huella hídrica. Paso rápido por estos temas, toda esta información está disponible en nuestra página web con todos los informes completos, es decir, que cualquier consulta adicional la pueden hacer ahí. En relación con la huella hídrica, bueno, pues hemos también hecho este trabajo de cálculo de la huella hídrica sectorial, también con metodología, digamos, validada por diferentes administraciones en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Transición Ecológica y bueno, donde hemos llegado a una evidencia importante para nosotros que tanto el limón y como el pomelo pues son posiblemente de las frutas con menor huella hídrica, especialmente si comparamos con productos como la pera, el melocotón, la manzana, el aguacate, incluso la naranja. Y por supuesto muy por debajo de cultivos como el trigo, el mango o el arroz. También hemos trabajado en aspectos relacionados con la biodiversidad, hemos participado en un trabajo muy interesante en los últimos tres años con la Asociación Ecologista ANSE que seguramente muchos de ustedes conocen, para evaluar el estado de conservación del murciélago ratonero patudo que es una especie en peligro de extinción y que además hemos podido evidenciar que juega un papel clave como depredador de algunas plagas en las zonas, digamos, de cultivo del limón. Bueno, esto es poco lo que hacía referencia, hemos analizado la dieta de estos murciélagos, hemos analizado los vuelos, hemos analizado cómo se comporta este murciélago ratonero patudo fundamentalmente en la zona de Santomera donde hemos descubierto varias cuevas donde se ha hecho un conteo de estos murciélagos y se ha demostrado que es un actor muy relevante en la lucha contra el minador de los cítricos, por ejemplo. Y bueno, el catálogo de actuaciones que se hacen dentro del sector de limón y pomelo es amplísimo, protección de la biodiversidad, estudiamos y analizamos y monitoreamos diferentes especies medidas de conservación como son refugios para salamanquesas, setos, refugios para murciélagos hoteles de insectos, charcas, refugios para reptiles, posaderos para rapaces en fin, todo un amplio catálogo de pequeñas medidas que entre todas van sumando trabajamos en los temas también de agricultura de precisión, con teledetección de plagas uso de drones, también inicio de empleo también de algunas herramientas aportadas con datos de satélites optimizamos el riego mediante sensores de humedad, tanto foliares, ensuelos, etc. Medidas como el uso de la fertilización orgánica y natural, no me voy a detener mucho en esto ustedes saben mucho más seguramente que yo de estas técnicas y bueno, tampoco podemos olvidar pues todos los aspectos relacionados con la lucha biológica, la suelta de fauna asiliar medidas para incentivar las especies beneficiosas, la apicultura, uso de trampas, etc. Bueno, en fin, uso eficiente del agua, no me detengo mucho más en esto y entramos un poco quizás en la parte más interesante, es que todo esto que hemos hablado es fantástico todo esto está muy bien, las medidas que tomamos en las fincas, la sensibilización que hacemos del sector todas estas medidas que hemos relatado un poco en este catálogo muy rápido que he podido aportar hace unos minutos pero realmente el gran problema es cómo medimos, es decir, ¿es esta la solución? Bueno, en las presentaciones anteriores, por ejemplo, me ha llamado la atención ver esa referencia casi permanente al residuo cero todavía estoy esperando que alguien me explique qué es eso de residuo cero y cómo se mide eso del residuo cero qué excepciones se establecen, qué protocolos hay, qué normativa, qué estándar utilizamos para medir eso del residuo cero que es como los vendedores de crece pelos en las películas de los western de Hollywood es decir, vendo residuo cero, bueno, pero todo eso tenemos que aterrizarlo y tenemos que medirlo, controlarlo, protocolizarlo, etc. Bueno, evidentemente esta no es la solución, aunque todo esto es un mercado que está activo de certificaciones no me cabe bien en una sola slide y la hemos puesto en dos, tampoco esta es la solución y por supuesto, pues corremos el riesgo de estar hablando de sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad sacando pecho de todo lo que hacemos en materia de sostenibilidad, qué buenos somos, cómo estamos cuidando el medioambiente cómo cuidamos a nuestros trabajadores, etc. Pero corremos algunos riesgos, el principal riesgo que corremos es el greenwashing o esta hidra de todos los efectos perniciosos del greenwashing, del green labelling, en fin, de poner etiquetas permanentemente de poner un montón de sellos y de etiquetas, de protocolos, de certificaciones que al final no permiten tener la credibilidad por una parte y tampoco permiten tener puntos de comparación homogéneos En definitiva, lo que necesitamos evidentemente es un sistema de métricas esta es un poco la conclusión que llegamos, tenemos que desarrollar una metodología, una base de datos una herramienta digital y sobre todo una herramienta que esté estandarizada que nos permita calcular la huella ambiental para el sector de los productos frescos, de fruta y hortaliza en mi caso específicamente lo que me importa es el limón y el pomelo y esto tiene que ser una herramienta, un sistema de métricas que sea aceptado por toda la industria por todas las partes interesadas, por los consumidores, por el retail y evidentemente por la administración. En definitiva, tenemos que tener un sistema que nos permita tener un estándar y que nos permita compararnos eliminar y evitar el greenwashing, ser realmente sostenible y avanzar porque la sostenibilidad, al menos como lo entendemos nosotros no es algo al que se alcanza y ya soy sostenible la sostenibilidad nunca se alcanza y la sostenibilidad realmente es una actitud permanente y para poder mejorar y tener esa actitud permanente de mejora evidentemente tengo que tener mis KPIs, tengo que tener mis métricas que me indiquen cómo de sostenible estoy siendo hoy en relación con cómo de sostenible era hace un día. Tenemos que comunicar con el consumidor, no podemos confundir al consumidor con todo ese elenco realmente absurdo de etiquetas y etiquetas que no genera más que confusión. Tenemos que comunicar también con el retail tenemos que diferenciarnos de los competidores de terceros países a veces criticamos mucho las importaciones de terceros países pero lo que tenemos que hacer es desarrollar herramientas que nos permitan realmente diferenciarnos con datos objetivos y con datos sólidos y un aspecto que quizá es un poco novedoso que es el de tener ventajas financieras y sí que me gustaría detenerme dos minutos, no, un minuto en el aspecto financiero. Hoy, durante la jornada de hoy seguramente también durante la jornada de mañana se habla de Green Deal y a veces tenemos la tentación de reducir el Green Deal, el Pacto Verde Europeo a los aspectos de biodiversidad y de granja a la mesa pero el Green Deal es mucho más, es una transformación brutal de todo el sistema económico y el sistema de vida que tenemos en Europa y hay un aspecto interesante se lo puede ver con el puntero que es el aspecto financiero el aspecto financiero del cual se habla poco en estos foros se habla mucho en otros foros financieros, evidentemente y quería hacerle referencia también a un reglamento comunitario que no tiene nada que ver con el uso sostenible de éxito sanitario sino que tiene que ver con el reporte de estado de información no financiera que es el reglamento 2019-2088 que tiene precisamente como objetivo utilizar las finanzas el sistema financiero europeo para tratar de minimizar o reducir el Green Washing y para promover que los flujos de dinero se muevan preferentemente hacia todas aquellas actividades económicas, por ejemplo la agricultura que sea sostenible y lo realmente interesante de este reglamento es un reglamento bastante complejo pero por resumir es que establece tres categorías de producto financiero y esos productos financieros se enmarcan dentro de lo que llaman artículo 6 que son aquellos productos financieros que no les interesan nada los temas de sostenibilidad los productos financieros que se enmarcan dentro del artículo 8 que son aquellos que ya tienen cierta preocupación por saber qué pasa con la sostenibilidad de esa actividad económica que se financia y los productos financieros del artículo 9 que son los especialmente relevantes que son aquellos que tienen objetivos de inversión sostenible pero que tienen un sistema de métricas para poder evaluar y poder confirmar que esas actividades económicas que financian estos productos financieros son realmente sostenibles es decir, volvemos un poco al punto de partida que es la necesidad de tener ese sistema de métricas bueno, y esto está en marcha ya aquí les pongo tres ejemplos es decir, Greenyard que será una empresa que posiblemente ustedes conocen una multinacional europea del sector hortofrutícola pues ya hace escasamente dos meses en el mes de enero llegó a un acuerdo financiero para refinanciar toda su deuda pagando tipos de interés que iban a depender o se iban a calcular periódicamente en función de cuánto de sostenible iba a ser la actividad económica que desarrolla Greenyard pero en Argentina que además es un país muy relevante para la actividad limonera pues hay dos grandes empresas que son referencia en el sector argentino como son San Miguel o Citrusville que ya han emitido bonos verdes cuyo coste financiero va ligado al seguimiento y a la demostración de cuánto de sostenible y cómo mejoran su sostenibilidad en su desarrollo tanto de producción de limón, de exportación de limón como de transformación de limón en zumo y aceite esencial bueno, y en definitiva llego ya a la última parte todo este rollo que les he soltado de qué estamos haciendo en materia sostenible en el sector de limón y pomelo y esta cuña que hemos metido sobre la importancia del sector financiero nos lleva un poco a la conclusión final que es lo que le quería presentar que es la iniciativa que acabamos de poner en marcha con la coordinación de FreshFail Europe ya les he comentado que es la Asociación Europea de Fruta y Hortaliza en la que estamos integrados al INPO en un consorcio junto a diferentes empresas como Dole, como Bayer, como Bama y como asociaciones homólogas en Europa en Bélgica, en Holanda y en Italia y en Francia con Interfel que es la interprofesional francesa de fruta y hortaliza para con la colaboración de la Universidad de Wageningen que algunos dirán ¿y por qué hay que irse a la Universidad de Wageningen? bueno, pues hay que irse a la Universidad de Wageningen porque nos guste o no los holandeses son mucho más avispados o son mucho más adelantados en todos los estudios de ciclo de vida de producto y en el desarrollo de este tipo de metodologías el objetivo es como decía, hemos creado un consorcio para desarrollar un proyecto que ya se ha puesto en marcha a principios de año para determinar cuál es la metodología del cálculo de la huella ambiental en frutas y hortalizas y es un proyecto que está no cofinanciado por la Unión Europea sino que está la Unión Europea participa como socio de este consorcio porque el objetivo evidentemente es que una vez que desarrollemos esta metodología y esta metodología será validada de manera oficial por la Unión Europea por la DGENVI de la Comisión Europea en particular de esta manera lo que tendremos es lo que hemos hablado durante los últimos 15-20 minutos dispondremos de una metodología que nos permitirá evaluar la huella ambiental el impacto medioambiental de toda la cadena de valor de las frutas y hortalizas no solamente de la parte de la producción sino desde la cuna a la muerte en una traducción un poco libre de lo que sería la expresión en inglés de esta manera tendremos datos datos fiables tendremos un instrumento muy potente para estimular la sostenibilidad a lo largo de la cadena porque implicaremos a todos los actores desde el campo a la mesa podremos de esa manera identificar perfectamente quién está fuera de juego y quién está dentro del juego es decir podremos identificar cuáles son los claims o las actividades que algunas empresas realicen en materia de greenwashing podremos sacar los colores o podremos sacar tarjeta amarilla de alguna manera y podremos también ayudar a los consumidores a tomar decisiones sostenibles y por supuesto tendremos un instrumento súper potente para poder calificar aquellas actividades que desarrollen la implantación de esta metodología de cálculo de sostenibilidad tendrán una herramienta una herramienta de oro para poder demostrar a sus entidades financieras que desarrollan actividades del artículo 9 con lo cual evidentemente el artículo 9 lo único que significa es que podrán tener acceso a financiación a tipos de interés más reducidos simplemente es una ventaja financiera en términos de coste de coste de la financiación como les decía todo lo que es el PEFCIAR esta metodología de huella ambiental validada por la Unión Europea cubre todas las fases de la vida del producto desde que se planta un árbol del vivero en la finca hasta que acaba todo el proceso de vida del producto bien como producto fresco en un lineal de un retail o bien como un producto transformado en zumo aceite esencial o cáscara desidratada bueno esto no lo último que le quiero decir esto no no somos los más avanzados ni los más listos del del sector esto es una iniciativa que ya lleva funcionando años y que hay sistemas ya validados y que están terminados y por ejemplo el sector de la cerveza ya concluyó sus trabajos hace dos años y tiene su sistema de validación de huella ambiental y también hace prácticamente año y medio terminó todos los trabajos en esta línea el sector lácteo con lo cual ahora lo que aspiramos el calendario que tenemos de trabajo es un calendario que se dilata en el tiempo es un proyecto yo creo que no antes de tres años podremos tener todo el sistema de trabajo de metodología de cálculo de huella ambiental validada por la Unión Europea pues 2025-2026 pero bueno esto es cuestión de empezar cuanto antes empieza uno antes acaba y con esto termino espero que les haya sido de interés e insisto en mi agradecimiento a FITOMA a los patrocinadores y al Comité Técnico gracias aplausos Gracias.